bienvenidos a lente sebas y hoy vamos a hablar de cómo convertir tu cámara canon en una cámara web hoy en día con zoom hangouts y toda esta onda de vídeos en vivo que resurgió a través de lo que ya sabemos tener una buena calidad en tus vídeos se ha convertido en una gran ventaja y aunque sí con los teléfonos y cámaras web se puede conseguir una buena imagen teniendo una buena iluminación usar tu cámara profesional o semi profesional te va a dar muchas ventajas como usar el zoom o poder cambiar lentes o mejorar la iluminación y canon recientemente ha lanzado unos programas específicamente para convertir tu cámara en una webcam este tutorial será específicamente para cámaras canon si quieren ver cómo hacer esto mismo con cámara sony tengo un vídeo aquí en la esquina que les va a explicar cómo usarlo allí también en la página de canon te va a decir con qué cámara lo puedes usar ahora si tu cámara no está en esa lista hay otra forma de hacer vídeos en vivo que yo les voy a mostrar y es a través del programa OBS así que asegúrate quedarte hasta el final del vídeo para que sepas qué programa usar con qué cámara ahora para este tutorial vas a necesitar tu cámara canon una computadora windows porque al parecer todavía no han sacado la versión de apple para estos programas y tu cable ya sea mini usb micro usb o usb tipo c la cámara t6 que yo estoy usando estos momentos usa el mini usb entonces asegúrense que estén usando el cable correcto y por último van a necesitar los programas y yo voy a dejar los enlaces en la descripción para que ustedes puedan bajar los programas yo les voy a mostrar cómo hacerlo todo en estos momentos bueno y ya estamos aquí en el programa de canon yo dejé el enlace en la descripción así que lo pueden ver entonces ahorita vamos a bajar un poco aquí a las instrucciones y vamos a buscar la cámara que vamos a usar para grabar si no está la cámara que ustedes usan aquí yo les voy a mostrar otra opción pero entonces ahorita vamos a ir a la canon revo t6i por aquí pueden ver todas las cámaras que son digamos lo que se puedan hacer en estos momentos vamos a hacer clic aquí entonces aquí ya vamos a ir aquí a donde está la cámara y aquí están todos los drivers todos los softwares entonces vamos a bajar este mire vamos a bajar el ios webcam utility verá para windows vamos a mostrar en el folder vamos a hacer aquí la extracción vamos a extraer y aquí simplemente le vamos a dar next con la que estamos de acuerdo y agree vamos a hacerle next y aquí el programa ahora nos va a bajar aquí ya la aplicación ha sido instalada tenemos que hacerle una restauración sea que tenemos que apagar y prender la computadora para que ya nos funcione pero ya está instalada realmente no es un programa en sí no vamos a abrir ninguna ventana y hacer ninguna opciones simplemente está grabado entonces ahorita les va a mostrar cómo usarlo en zoom o hasta en el mismo OBS bueno y ya estamos en la computadora después de haber reiniciado nuestra computadora incluso cambié por una computadora completamente diferente para que no vayamos a tener ningún problema en el vídeo ya que vamos a correr muchos programas a la vez ya el programa de live webcam ya está instalado entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el zoom entonces vamos a ver aquí entonces en estos momentos estamos usando la cámara web de mi computadora y como ustedes pueden ver pues tampoco es lo peor pero pues si se nota que está muy mala la calidad entonces ahorita vamos a ir aquí a esta pestañita y ya ya podemos ver el EOS Webcam Utility entonces vamos a hacer el EOS Webcam y ahora como pueden ver estamos usando la cámara Sony entonces en estos momentos yo pienso que se ve una gran mejora de la imagen y lo más importante es que tenemos podemos hacer zoom podemos hacer cualquier tipo de cambio por ejemplo ahorita si creo que si estoy en enfoque entonces vamos a dejarlo así entonces ya vimos que puede funcionar aquí ahora algo muy importante es que la cámara solo puede funcionar en un programa a la vez así que si ustedes están usando el OBS o si ustedes están usando el OBS o si ustedes están usando el programa que vamos a hablar ahorita en un minuto tienen que asegurarse de que solo funcione en un programa a la vez ya van a ver lo que les digo entonces ahorita vamos a ir a OBS entonces mientras abre el OBS vamos aquí a la pestañita donde dice Sources y vamos a dar Video Capture Device vamos a poner el nombre de Canon ok y ahorita nos va a dar las opciones de cámara se está tardando un segundito pero aquí vamos a en device vamos a colocar el Canon Camera y vamos a colocar OK ok bueno entonces ahora sí ya vemos que nos dice aquí EOS Webcam Utility Beta entonces aquí tenemos un pequeño problema y es que no estamos viendo la imagen si ustedes les pasa esto es muy sencillo solo pueden usar la cámara en un solo sistema entonces si vamos otra vez al zoom por ejemplo y desactivamos la cámara entonces ya la cámara nos va a salir en el programa que vamos a usar y está muy bien porque nos está dando una imagen totalmente directa si ustedes quieren hacer lo mismo con Sony ya les dije vayan al otro video y van a poder ver esa opción de Sony entonces ya vamos a ya para hacer el en vivo y todo esto ya simplemente vamos a ir aquí donde dice Settings y aquí donde dice Stream y tenemos la Server y tenemos Stream Key entonces lo que hay que hacer es que vamos a ir a Facebook a Create la página de Facebook.com slash Create o vamos a ir al YouTube Live y vamos a conseguir el Server y el Stream Key y los ponemos aquí después lo colocamos Stream o Start Streaming y el OBS va a mandar la señal a Facebook este programa es increíble ustedes pueden añadir videos pueden gráficas es un programa que realmente merece un video aparte y además es gratis lo voy a dejar en la descripción es genial entonces vamos a cerrar el OBS ahora bueno ahora si ustedes van de vuelta a la página de Canon y ven este programita que se llama el US Utility 3.1.2 para Windows 10 bajen ese programa el Windows Utility entonces este programa lo que les va a dar es la opción de controlar su cámara por completo entonces yo ya lo tengo instalado la instalación simplemente baje en el programa y simplemente sigan los pasos lo pueden poner todo en español es muy fácil entonces vamos a ir aquí donde dice Remote Shooting yo lo puse todo en inglés pero se puede poner todo en español y donde dice Live View aquí al lado de la camarita vamos a hacerle clic y ahora tenemos un control de toda la cámara miren esto es espectacular podemos manejar vamos a ver Live View podemos poner a grabar podemos manejar podemos poner las fotos directamente a un folder de nuestra computadora podemos cambiar los settings de la cámara dependiendo de cómo estén los settings en la cámara es verdaderamente es verdaderamente un programa genial y también lo que podemos hacer es que podemos en OBS podemos si están usando una cámara que no tiene la opción del window capture les voy a mostrar rápidamente con lo que se debe hacer vamos a ir aquí al OBS nuevamente y vamos a hacer clic aquí en la pestañita y vamos a poner window capture vamos a ponerle canon remote cierto cualquier nombre y entonces vamos aquí donde dice el US utility live view y adivinen que también podemos poner nuestra imagen en OBS y la podemos mandar en vivo entonces si presionamos la tecla alt yo puedo recortar todo lo que no quiero que se vea de la imagen y la puedo organizar a como yo la quiera entonces vamos a esconder estas imágenes que no quiero aquí y como pueden ver aquí se ve todo la verdad que está genial esta cajita que está aquí a lo mejor la podemos esconder yo la verdad que no he intentado pero de pronto la podemos poner por aquí y no nos preocupamos de ella pero como pueden ver ustedes oh de pronto aquí la puedo quitar oh there we go ya se fue entonces y aquí ya tenemos el OBS entonces si ustedes no pueden usar el remote a lo mejor tiene una D3i, una D3i, una D3i, una digamos una cámara pues que no se pueda por ejemplo la G7 entonces simplemente van y bajan el programa el remote porque el remote si les va a funcionar porque yo ya lo he usado a mí me consta que sí se puede pero es un programa muy bacano porque lo podemos usar no sólo para hacer transmisiones en vivo sino para controlar nuestra cámara es un monitor más grande y es un control remoto donde también vamos a poder ver el audio y todos los serios o sea es algo muy muy bacano que Canon ha creado para que los usuarios puedan probar sus cámaras entonces como les digo si tienen un problema en el sentido de que no pueden ver la imagen de aquí en el OBS lo más seguro es porque tienen que borrar la imagen en alguna de las cámaras sólo se puede tener la imagen en una de las cámaras entonces yo creo que aquí vamos a terminar esta parte del tutorial bueno y ese fue el tutorial sé que estuvo un poco largo pero la verdad que es una gran ayuda porque nos estamos ahorrando mucho dinero simplemente usando el cable para la webcam no se les olvide suscribirse a este canal ya pasamos los 100 suscriptores y estoy muy muy emocionado porque me gusta que les puedo ayudar a todos ustedes en la videografía así que no siendo más yo soy José Castan Ramírez nos vemos en el próximo vídeo chao parceros 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 chao parceros